Un balance de lo que fue la victoria hoy contra Santa María Un partido trabajado, por ahí nos viene faltando un poco de tranquilidad para manejar la pelota Si bien los chicos siempre tienen la intención de jugar, de intentarlo en todo momento Sea a favor o cuando la cosa viene mal Nos falta por ahí esa tranquilidad que es parte de la madurez de la que nosotros estamos Transitando y necesitando Bueno, Milton Dantur, el autor del único gol de este partido, el que le dio la victoria a Sarmiento Sí, fue un partido duro, pero encontramos el gol a la última casi y pudimos ganar Sí, estábamos complicados, estábamos muy tirados abajo y después de suerte fuimos a ser más de 3, gracias a Dios Ganaron, un triunfazo contra el 14 de junio Sí, la verdad que era importante porque estábamos pegando una linda levantada Ya nos metimos entre los equipos de arriba Y ahora estamos pendientes de los resultados de los dos equipos que tenemos arriba Y nosotros haciendo lo nuestro, ganando hoy, que era un partido duro y lo hicimos Sí, arrancamos más o menos, pero empezamos a levantar Bueno, empezamos a conocer un poco más, empezamos a tener más juegos Muchos compañeros venían de mucho tiempo sin estar jugando Y bueno, ahora empezamos a encontrar el equipo, nos mantenemos y se están dando los resultados Gracias por ver el equipo, nos vemos en el próximo video